Voy a apagar su voto, primeramente, y pues los voy a presentar a sus hijos, los niños. Ay, no me dejo, no me dejo, no me dejo. Vas a decir, ven, a decir, ven, a decir, ven, a decir, ven, ya no hay. Si ya no hay, entonces, pues, vamos a, a ver, a toda la presentación de los niños. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amén. Hermanos, que estén muy bendigas. Primeramente le doy gracias a Dios, porque es un año, el 21 de este mes, un año. Aunque el enemigo siempre pone miedo a ninguno, pues, hermanos, Dios está aquí, uno. Cuando el enemigo nació, pues, me dijeron que el niño tenía un pollito en el corazón. Vine y me tratiqué con mi hermano y me dijo, no, hermana, no te consideres que está bien, no tiene nada. Dice, el Padre Dios, le dijo, pero igual, yo fui a hacerle, le contenerle mi corazón. Mi palabra, mi palabra y gloria, hermano, pues, mi fe en Dios, Él está bien, hermano, porque a mí ya está mi hijo. Y el médico puede decir una cosa, pero Dios es grande, hermano. Dios es grande, hermano. Dios es grande, hermano. Dios es grande, también, pues, hay que oír los consejos de Él. Y cuando Él dice, púcalo, 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 púcalo. Que su corazón yo ya lo he hecho, y todo el mamá, no, Señor, de dudas, dudas perfectas. A mitad de este. Dios es grande, Dios tiene nada, Señor, a su espacio, perfectamente. Y así es, púcalo de gloria a los niños. Aquí están, un año de vida tiene ya. Muchas gracias, Dios es grande. Dios es grande, hermano. Dios está hablando, Dios está hablando por mi familia y por todos. Dios ha hecho grande, la mayoría de mi familia. Así que yo le prometí a Dios una ofrenda para gloria. Aquí está, para donde... ¡Bien! 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Bien! 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 de hermano bendito hermanos la presentación de la vida no es solo por presentar hay un deber que llevamos nosotros como padres creyernos a través del evangelio la Biblia dice que no hay otro camino más que solo Jesucristo el primero el primero dos cinco dice no hay otro intercedor entre Dios y los hombres solamente creyendo Jesús así que el nombre de Cristo creyendo en la cabecita como aquellos de allá haga la oración de fe como le dicen y luego pues es la oración del cartero que usted se pide gracias te damos Señor este día bendice esta criatura le pido que la coraza que la escriba en el nombre de la vida y que sea tu Señor propicio a todas las necesidades de los padres de la madre de los padres aún su familia todos aquellos que le rodean pues tu palabra dice en Mateo 19 13 dejad de venir los niños a mí porque adulta es el reino de los cielos y ahora pues lo declaramos la declaramos escrito en el libro de la vida en el nombre de Cristo todo es por fe hermano Jesús fue presentado al templo Jesús no fue bautizado recién nacido fue bautizado a los 30 años por eso es que aquí en la iglesia no se bautizan niños de 12 años ni tampoco se bautizan de 8 de 9 a 10 tal vez ya de 14 porque ya un poco entienden el evangelio porque no lo entendemos a veces nosotros los viejotes y ahora un niño joven el joven hermanos diez de muchas veces a perder la fe y más que todo cuando estudia empieza a viajarse bonita a lanzar a brincar pero ya cuando usted la luz allí le enseña con los pasos le enseña a no tener temor a Dios que la Biblia es un miedo que le ha difundido que es mentira que Dios no habla que es mentira que le enseña que viene de la geología del mono pero son los catedráticos nosotros somos hijos de Dios los monos son ellos y nosotros somos hijos de un reino de un reino así que hermanos de Dios busquen el libro de Ezequiel ah tengo un mandamiento para el pueblo señora un mandamiento no para ustedes pero si puede estar en medio de nosotros alguien había bastante pueblo de lo que estamos hoy pero en medio del pueblo salió una mujer despeñonada y decía que no ella no quería que se predicara del libro de Jeremías y usted sabe por qué porque Jeremías hablaba sólo palabra dura hablaba sólo palabra hermano de la cual el pueblo de Israel fue exhortado era tanto el odio de los reyes que encarcelaban a Jeremías por decirles lo que le venía o lo que le iba a pasar por adorar ídolos entonces los reyes lo encarcelaban lo golpeaban porque ellos estaban acostumbrados a darle la gloria al diablo a través de ídolos y Jeremías derribó los ídolos que tenían los reyes en ese entonces y por eso mucha gente no quiere que se le predique de los ídolos por los detuntitos las estacas de madera pintadas las raíces de palo pintadas no quieren la gente y aparte de eso hermano la palabra de Jeremías era dura la palabra enseña que muchos los mandaban y los iba a mandar a comer pan de tiempo el de persona dice todo eso y habla también hermano solo palabra fuerte muchas veces no les gusta la palabra piensa que es cosa del hombre y es parte del Espíritu Santo y se van a arremar contra el Espíritu y podemos recar y no nos podemos salvar dice que podemos arremar contra todo menos contra el Espíritu Santo gracias porque no hay perdón en esta vida ni en la mentira busque el libro de sequiel 2 1 de sequiel 2 1 hay y me decía también que hay que llorar porque hoy ya nos están predicando de adulterio en las congregaciones porque esa mujer dijo es que a mi no me gusta que prediquen de adulterio decir es adultero es una mujer adultero ya saben que la mujer adultero es la que ha sido casada y presentada y tiene otro marido o anda con un marido aunque si hay a separado de pecado y el hombre es igual hermanos en este caso igual ¿verdad? todos los que hemos sido casados y presentados de la misma manera podemos caer en el mismo pecado así es que hermanos dice Ezequiel 2 1 llamamiento de Ezequiel me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oía al que me hablaba y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que te rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día yo pues te envío a hijos de duro rostro y de pedernino corazón y le dirás así ha dicho Jehová el Señor acaso ellos se escuchen pero si no te escuchar porque son una casa rebelde siempre conocerán que hubo profetas entre ellos y tu hijo de hombre no les temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hayas entre salsas y espinos y moras con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son casa rebelde les hablarás pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes mas tu hijo de hombre oye lo que yo te abro no seas rebelde como la casa rebelde abre tu boca y come lo que yo te doy y miré y he aquí una mano extendida hacia mí y en ella había un rollo de libro y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas había escritas en él endechas y lamentaciones diarias y ahí vamos a llegar para que no nos vayamos a dormir dice que el pueblo rebelde Israel siempre fue rebelde hermano a pesar de que Dios envió a su hijo Jesús por ellos porque Jesús llegó a descuentarse nuevo pero también nosotros hermanos nos hacemos rebeldes aún llamando del Señor muchas veces Dios nos está llamando como pasa con este varón y el que le hace llamar es el Espíritu a través de una persona a través de un pastor de un evangelista de aquellos servidores del Dios altísimo porque hay ser policías para el Señor allí le manda a Dios el mensaje le está hablando le está comunicando su perdón su palabra y lo quiere Dios bendecir sacarle la victoria darle vida y vida en abundancia pero hay dos meses nosotros somos tan rebeldes que no queremos entrar al evangelismo dice que este es un llamamiento de Ezequiel me dijo hijo de hombre ponte sobre tus pies y hablaré contigo pararte le dijo y oí mi voz le dijo atendí a mi palabra le dijo y a veces nosotros hermanos no nos gusta la palabra porque como venimos del mundo hemos hallado como que tenemos un apoyo allá afuera pero con el chamuco quizás porque allá afuera lo que hace el diablo es ponerle drogas ponerle vicio ponerle destrucción ponerle enfermedades ponerle un montón de complicaciones de problemas deuda muchas veces cuando nos dirigimos nosotros nos guiamos por nosotros vamos fracasando pero los que somos guiados por dios vamos venciendo porque somos un pueblo de victoria y no de derrota así es amén y le dijo me dijo hijo de hombre le dijo ponte sobre tus pies y hablaré contigo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba no dude cuando danza alguien o es ungido por el poder del espíritu santo porque el espíritu santo es el que hace mover en la carne y uno tiene que humillarse delante de dios porque esto no se lo van a regalar en el mundo esto viene a mi amiga de la vida así es amén gloria a dios algunas preguntas podemos hacer en nosotros y decir y por qué yo no porque todavía hay un corazón entenebrecido hay un corazón duro no estamos dispuestos para todos a veces nos entran ciertas dudas o a lo mejor tenemos un capricho fuerte andamos a veces hermanos con odios odiando a la hermana a la hermana a veces nosotros nos vamos por las apariencias pero Dios conoce la mente y el corazón así es amén no nos vayamos por la apariencia por la hermana que habla o no habla o dice o no dice porque no conocemos la mente de los demás son los cristos esos y eso es lo que habla la palabra y le dijo y luego que me habló entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba dice mire hermano dice la biblia que el que nos deje el espíritu de Dios preocupese porque él está hablando de Dios de esa manera es el sello del espíritu santo el sello de todos nosotros porque cuando venga la biblia marcando que ya dice entrega el mundo no le vaya a poner los presences viene una casualidad en la cual dice hermanos que habrá tiempo dice que el que no tenga dice el sello no va a poder comprar dice ni vender dice ni fuera que sea cierto era ya lo que estaba inventando Maduro el que no se afiliara o no desentregara la ley de él para tener gasolina no iba a tener gasolina dice le van a vender solo el que tuviera el cartocito como el que estaba al lado de él o sea hermanos usted sabe que satanás dice se va a sentar en los altares y va a gobernar como para queriendo por un lado hacer obras y por un lado destruir porque satanás así lo sabe que por primera vez cuando el que toma le ponen la cena le sirve para tenerlo tirado en la calle lo ponía alegre un ratito con seis cervezas hay mujeres que andan coloradas las orejas y ya solo son fuertecitas y ya le hacen malicia cualquiera que ya le cae bien aquel lobo dientes de cerrocho enormes de cerrocho enorme porque la embriaguez le trae dulzura al corazón y acuérdense que la biblia dice parece que quien decía que el vino dice es para alegrar el corazón el vino es para alegrar el corazón y detrás de esas cosas vienen muchas picardellas aparte de eso no solamente la bebida embriagante también viene la droga de la cual puede destruir a muchos o bien va a parar el patio o va a terminar allá donde están aquellos varones que había perdido las tuercas del carro estaba en la terraza viendo que uno hombre del carro le dije una vez que se le había salido la llanta de un carro porque las tuercas le perdieron en una polvadera entonces vino él el del el carro andaba a buscar y buscar en medio de la corvazón las tuercas y no las dejaba pero el loco lo veía desde arriba hasta abajo y lo veía así él se paseaba por la terraza y vio que eran cinco horas las que había pasado buscar y buscar las tuercas y le dijo al final el loco y que has perdido le dijo las tuercas del carro y no las encuentro no te es más fácil le digo que le quites a las demás tiendas una y te vayas con tres le digo hombre le digo yo veo porque te tienen ahí a mí aquí me tienen por loco no por menso pero si hay muchos aspectos de nosotros hermanos que pensamos que vamos a salir bien y vamos a ser superados pero el diablo es traicionero para que lo trae Dios para reconstruirle para que se goce para que tenga vida y vida en abundancia y le den palmas al rey y se goce pero este hombre dice que entró en el que el espíritu de Dios hermanos el espíritu santo puede ser que hoy empiece a venir a la iglesia y empiece a hacerle así está moviendo carapachito y es raza más amando la dice el mante que aquí estoy le diciendo pero esto tiene que ser en santidad la biblia dice que nosotros tenemos que ser vasos de honra no de honra porque eso es lo que enseña la biblia que Dios quiere siervas y siervos y varones y hembras que estén bien con el rey porque sin santidad no podemos ver nada y lo afirmó dice hermanos Dios quiere una firmeza en nosotros que no estemos con un pie dentro y un pie fuera que hoy quiero mañana no quiero que mañana o pasado todos los días estamos de fiesta con Jesús gracias todos los días no importa la lucha o la prueba que venga porque cada vez que somos probados viene la victoria de muerte y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día ¿por qué? porque se habían vuelto a muchas cosas del mundo adorar ídolos según Israel hubieron muchos que adoraron ídolos aquel de aquella ciudad de Judá adoraban ídolos porque hubieron reyes que se dejaron a Dios y se volvieron a los ídolos y detrás de un ídolo ¿por qué buscan esas características de dioses? para que hagan bailes chavacanes para que hagan embriagueces para que hagan asesinatos para que hagan violaciones pues la misma palabra nos enseña que es oculto o esas fiestas que se hacen no son para Dios sino para los demonios dice 1 Corintios 10-19 dice que no es para Dios sino para los demonios ¿por qué? porque Dios es santo tres veces santo ¿y para qué nos ha sacado de afuera? para limpiarnos nuestras vestidoras para que estemos limpios el día de la venida de Jesucristo y nos vayamos juntamente con Él y la rebeldía de mucha gente es porque le enseñaron una doctrina diferente le enseñaron a adorar el muñequito el palito la religia en la crucita en la carita de la Virgen de Fátima por ahí anda algunos todavía encuentran su magnífica le dije la vez pasada que iba a cargar en la cartera porque la viejita Carrocha le dijo para que Dios te proteja para que Dios te guarde aquí vas a andar en la magnífica porque la magnífica se compone en oraciones para nada ahí lo que han anotado son oraciones la oración del cangrejo la oración de la pulga la oración de la garrapata la oración del vicioso la oración del que tome todo eso describe y ahí lo carga porque dice que ahí anda su protección su protección es el Espíritu de Dios su protección se llama Jesús ahí anda Dios no somos templos morales del Espíritu Santo y dice que hoy nosotros tenemos un privilegio que estos profetas no tuvieron porque hoy el Espíritu Santo vive en el corazón de nosotros porque él no habita en templos hechos por las manos de los hombres sino en nosotros lo dice y estos profetas el Espíritu bajaba lo guía al profeta y hablaba a Dios a través del hombre por medio de este Espíritu pero luego también lo dejaba lo soltaba por eso es que Sansón da una demostración en algunas películas que se han visto de él que él había perdido fuerza así que él le decía a Dios fortaleceme nuevamente Señor y no me pongas en las manos de mis enemigos le dijo ahora en el nombre de Dios de los ejércitos recibo nueva fuerza y dice que agarraba este púlpito y nos tiraba que el lomo a todos porque tenía fuerza pero sus fuerzas no estaban en el cabello como muchos creen que por el cabello largo el cabello largo era un símbolo de pacto con Dios allí donde estaba ese pacto allí donde estaban esas hermanos ese mandamiento porque dejarse crecer el verbo era un mandamiento del Señor era una promesa nazarea porque en el tiempo de los nazareos el cabello lo tenía largo porque era una promesa pero hoy ya no existen esas promesas su promesa es su corazón con Dios así es amén ahí está su promesa no te prometo pero más o menos Señor me voy a sacar las escorias del corazón porque en el corazón se guardan todos los tesoros del pasado ahí se guardan todos los tesoros del pasado ahí se guarda el novio ahí se guarda la novia ahí se guarda o sea que este es un bagul de recuerdos y la Biblia dice que ya ni nos acordemos de los que éramos antes y eso es lo que a la gente no le agrada que se le predique ¿por qué? porque siente duro siente que esa palabra hermano nos está dando garrotazos pero la palabra de Dios es una palabra limpia y sincera y honesta para que seamos limpios y seamos salvos este día de Cristo pues esa es la palabra hay gente que no le agrada la palabra de Dios ¿saben que hay que no le gusta que le diga que tiene dos maridos no le agrada y no dice la palabra que si no renunciamos al mundo y dejamos de hacer la basura que antes hacíamos no nos vamos a salvar y tal religión es vana dice de parte un orgusto que se concree que ande ataviada con mantelita ande de mayo ande haciendo micos y pericos hermanos Dios es santo trepes de santo dice la palabra del Señor y el pedes santo y dice me fue una mujer vaya señor por esa misma racha vino de Estados Unidos yo le lo he dicho pero hay nueva cara y lo voy a decir para que miren que Dios saca lo que se hace conmigo estaba yendo cuando andaba orando por todos y allá se vinco al entrar en la puerta y le dijo Dios estaba en medio del mestillo mirar le digo me ha costado venir verdad porque vos le digo está seis meses que ha estado unido y seis meses que el Salvador que está a ver el Señor ande de lucha y resulta hermano que la mujer cuando le dijo así a uno me lo he dicho y yo dije que no quédate esta mujer a mi a mi me gusta hermano ver me agrada que esté lleno del poder del Espíritu del hermano y la hermana no de sus entradas que esté regozando de su copa del Espíritu Santo pero mirar le dijo los seis meses que te estás aquí perdón los seis meses que te estás allá le estás con tu marido allá y los seis meses que te estás aquí le dijo estás con el que te está esperando y acuérdense el carro que no quiso entrar para que yo me le saque el recado ahí lo dijo aleluya gloria dios ay señor para que viene para que viene si no de nada uno te va a cortar satanás le dijo hasta ahí yo dije esta mujer me va a ganar tierra y ella que maldice y es verdad y lo están maldiciendo a uno y se van contra las piedras y se van murmurando y hablando acaso Dios conoce la mente y el corazón perdón nosotros conocemos mente y corazón no solo el Dios si así amén bueno terminé el culte yo no dejaba no le perdí la vista porque no levanté una silla y me lo dijeron que no está ahí el siguiente día como eso a las 10 de la mañana nos fueron a la puerta alguien salió y me dijeron ahí lo buscan y yo me la vi ahí me van a reclamar el de bien me dije hacia allá mire hermano hay gente que no sabe con quien se están metiendo aquí no hay contra el vaso ni con el que prometiza es contra yo a Dios de los que amén mire hermano me dijo yo soy la que Dios me arroque que aquí se acuerdan me dijo ayer como vi mucha gente me dijo ya no le pude hacer una pregunta y un consejo me dijo vaya no cuante y resulta pues que primeramente hermano perdóname que ayer no le pude hacer un regalito me dijo sacó de la cartera un billete de 20 dólares si tuviera más le diera más pero desgraciadamente hermano he hecho muchos gastos y me he quedado corta porque ya me voy a ir para Estados Unidos nuevamente me dijo pero esto se lo regalo con gusto porque se lo merece se lo ha ganado me dijo en ningún paso me había dicho la verdad me dijo de ningún paso me había sacado a luz todo lo que yo así es verdad allá pero el barón me estaba a esperar y no quiso entrar porque me dijo allí a esas iglesias no entro porque allí le sacan los trapos al sol mejor a mí me gusta que la tabela y en su carro tenía cien por ciento tabela miren que es dichoso el hermano el barón que estaba ahí pero quiero que usted me aconseje me dijo porque dura cosa me apuesto al señor a quien de los dos dejo hermano que loco que loco a quien de los dos dejo hermano más bruto y todavía se hizo así a julio el otro no era bruto porque él le daba billetes a uno a uno le sacaba y el otro le dejaba así como una mujer mira hermano a uno le sacaba y le sacaba y peleaba y le robaba y como maldito de que osiaba un perro chucho y el otro y el otro solo tragando y tragando que ese era el más bruto para ella ese era el más bruto porque ella le daba a decir o sea hermano muchas veces entre vosotros la fuerza que le ponen las cosas y el buen hacer entonces vino ella hermano si me dijo hermano yo me voy pasado mañana yo le doy gracias a Dios denme su número de teléfono porque yo le quiero estar a hablar pero hermano y hermano realmente mucha gente se hace lo que es pero en vez uno no quiere aceptar y es allí cuando dice que el que cubre su pecado no prospera es alguien que no quiere agarrar la corrección del Señor no prospera va a ir a andar de vida en vigilia pero si no cambia no deja los hábitos de vida que lleva se va a quedar el día que Cristo venga lamentablemente hermano y estoy hablando ya con personas conocedoras del evangelio estoy hablando con gente que ya tiene 5 o 10 años de experiencia de que hay un Dios poderoso que nos trae Dios para santificarnos el Señor nos trae para inmundicia nos ha sacado de la inmundicia y se trata de esa vida que está hablando el Señor y por eso dice la palabra y me dijo hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a gente rebelde que se rebelaron contra mí ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día hermano en los 10 mandamientos dice no adorarás imágenes no tendrás dioses ajenos hay un solo Dios poderoso que ha hecho los cielos la tierra su plenitud los ríos los animales los hombres la tierra el poder que hay en él lo ha hecho solo Dios no dice que nosotros vamos a tener un montón de Dios y hermanos podemos estar hasta equivocados que Dios todos adoran a San Pedro adoran a San Pablo adoran a San Juan adoran hermanos a San Lucas adoran a San Ramón adoran a San Joaquín adoran al niño macho ahí el niño de anoche hay un montón de muñequitos que los toman por Dios y saben que Dios nos prohíbe que hagamos ídolos o imágenes o efícies de hombre y mujer de los que están arriba de los que están en la tierra y los que aburrieron no le agrada a Dios ¿sabe por qué? porque nosotros suficiente Dios porque dice que Él es juega y abogado para nosotros no necesitamos tener otro Dios eso es lo que la gente lo entienda y se revelan contra Dios ¿por qué? porque detrás de cada muñequito ¿saben que esos muñequitos les he explicado que los tienen los brujos? bien saben bien saben los adivinos tienen los muñecos así es amén los hechiceros tienen los muñecos así es amén los pureros tienen un muñeco no se confía de los pureros no se confía de nadie porque porque Satanás se los va a llevar el cuerpo levanten la mano yo siento un mal olor como que va alguien levanten la mano ¿qué es? no yo siento que como que hay donde San Simón no yo es cierto hay humo que está hermano pero es humo de de brujería de chistería que se ve el humo es un humito blanco negro que se pase hay por cierto para que usted crea hay una que tiene dolor de cabeza es por ese humo que le ha entrado el dolor de cabeza está lleno de tampa padeciendo de dolor de frente y es por eso que tiene ese dolor en la frente porque nosotros hermanos quiera ser o no ahí hay la iglesia no creen la profecía no creen que Dios habla y la gente va a visitar los lugares porque siempre quiere saber algo necesita ayuda para su negocio ¿sabe que aquí hay un varón que ese varón hermano estaba quedando ciego ya casi no veía y ese varón solo vivía donde los brujos ahí iba a terminar su dinero donde los brujos buenos billetes le llevaba el brujo y Dios le dijo oraba y le dijo dejá de ir del brujo porque si no yo no te voy a sanar de tu vista de tus ojos porque el brujo te está cegando para que solo allí vayas a pararle y hoy que ya venís aquí te empieza a trabajar en contra otra vez para que tu paella te está desesperando y si vas no te voy a sanar le dijo entonces dijo él hizo un pacto con Dios jamás voy a ir a un brujo señor pero sámen me le dijo y yo le voy a cumplir la palabra vaya a ver si volvío a ir y pues salgo de sus ojos ahí viene el varón porque estaba quedando ciego y hoy mira hasta demás mira hasta demás hermano sabe que Dios es Dios de impacto así es Dios Dios es de promesa usted le promete Dios le cumple pero usted tiene que cumplir también usted le dice al señor cualquier cosa que yo pueda ofrendar a usted un rango de flores un botecito de aceite pues hermano el aceite es para nosotros bien aquí hay muchas hermanas que en el momento no quieren y aquí se va a ser la botellita y cuando trae cuando lo tiene trae su botellita también por eso es que aquí nunca ha faltado el aceite como la viuda pobre había una viuda pobre que ella al primero dice que le dio de comer y le pidió de comer aquel profeta Eliseo el profeta Eliseo una torta de paja trae mi agua le dijo si hay un fresquito y me llevó pero era profeta le dijo no y las profetas quieren que yo me lo le digo como un rey en la casa me da la gallina india le pide el sopa y diche para Dios de mal porque todo lo que hay cual parado en una casa se lo quieren llevar y si no me van a dar esta hermana me llevo esta hermana ay que bonita su blusa hermana me la va a regalar hermana ay que chulo sus zapatos si me quedan ricos háblenelo herman de que me están dando la hermana su tato mi garagaje y diche ¿sabe por qué? porque Dios es el que bendice pero bendice porque se ha tocado su corazón no contra su voluntad tiene que ser sabia y prudente para no dejar de engañar del diablo y eso es lo que dice oiga lo que dice dice yo pues te envío a hijos de duro le dijo rostro ay cuáles son los duros rostros como le hacíamos antes cuando veíamos un cristiano en el bar dice que el de duro el otro le mira como anda vestida si la ven chulona le saca siempre no le dicen como hija de Dios usted le dice si la ven chula es desnuda como me va a hablar de Dios usted si yo sé que los cristianos son santos le dice no le dice pero usted me viene hablando de la palabra y anda chulona le dice bueno ese era el primer punto que le creí eso es de duro rostro de ahí viene otra otro siempre varón o siempre le dice entonces usted va predicando la palabra del señor anda hablando del señor siempre de veras le dice y ese varón y a su esposo no es un hermano escrito de la iglesia y su esposo él se ha quedado cuidando los niños en la casa ah que bonito le dice es que la iglesia le permite que ande con otro hombre le dice y porque no anda su esposo le dice porque no anda llevando su varón le dice y porque anda solo usted con este hombre le dice a mi como le voy a creer si usted no lo que es un hotel adaptado le dice eso es lo que dice la gente de cara dura lo que está hablando no le dice la creer usted no le dice no bueno y si la ve hermano con uno lo hizo tronconeo evangelizando también los hombres de cara dura las mujeres de cara dura de la que está hablando lo primero que lee usted anda hablando de Dios y Dios si le ofrece llorar por esa persona el que dice usted va a quiere llorar por mí no me si usted me muere como que ese hombre anda vendida le dice mire ya me imagino que usted la va a usar Dios le dice como va a creer le dice parece vaquera le dice como es posible que la Rusia mire a mi no me engañe el diablo le dice ahí están las consecuencias porque Dios dice que la mujer pinta decorosamente por eso va porque cuando usted quiera hablar de la palabra de Dios le van a sacar todos esos problemas va y si es hombre que anda evangelizando y anda con otra mujer lo mismo le van a decir va y esa es su esposa no es una hermana de la iglesia y Dios si lo ven que tiene cincuenta años y alguna de veinte como le van a creer que es hijo de Dios es hijo de Dios porque no saca la viejita que tiene como ya la tiene desmuelada no la quiere ahí anda hermano fisiteando o saludarlo con sombrero ajeno no anda saludarlo con sombrero ajeno está como estos diputados de estos gobiernos que regalan el sudor de la frente a otro saludan con sombrero ajeno entonces hermano todos esos puntos son los que está hablando de que son de duro rostro o sea es un gente que no quieren creer a la palabra del señor y solamente por medio de cristo hay salvación de ahí por medio de nadie más puede haber una salvación no puede interceder nadie más solo de su creencia de ahí para allá hermano es el camino a la verdad y la vida así es amén y dice hermano dice dice y de empernido corazón dice no le cambia por justo que usted le hable ah no le dice no yo no cambio religión no a mí no me venga hablando eso no yo ya tengo que estar mi corazón no le digo por eso esta es mi religión que mis padres me dejaron no yo no soy loca no yo ya me imagino gracias a dios que yo voy a la iglesia voy a y doy mi limón y yo no me meto con nadie yo le he matado yo le he robado si pero hay un problema que si no acepta Cristo su corazón puede ser salvo estos son los de duro corazón y que hoy que iba a traer la flor en la mañana allá en la pasarela como ahí se ve el pico de la iglesia el techo de esta iglesia que está por ahí la mujer bien trajada hermano y pide a la mujer con un montón de virtud en el pescuezo y en las manos se les denota pues que el que sea es producto de hijos pero renumbra miren persinándose creen que ahí está Dios en ese lugar no sabe que Dios está en el corazón de cada uno de nosotros en cada uno de nosotros está bien así es amén pero dice hermanos para terminar dice bien y le dirán así ha dicho que va el señor mire hermano puede ser que usted tenga un mes dos meses tres meses de estar en el evangelio y pueda que Dios le mande a hablar de una persona puede que lo mande a dejar un mandamiento puede que usted lo mande a decirle dice que va a Dios de los ejércitos de los ejércitos no importa como se lo dé Dios el sueño en misión como dice con el 23 o en promesía no se lo da con el don de los ejércitos dice que va a Dios de los ejércitos el y el y el y el y el y el le dijo que iba a ir y le iba a decir y le iba a hablar si te creen bueno si no te creen tampoco y el y el y el y lo saco de donde sea saben que eso es la palabra de Dios yo no puedo negar a Dios pero viene día que me va a corralar el viene día que el Señor me va a empujar el mar por eso habla David de la vara y su callado su vara y su callado me fundirá temor y aliento dice aquella varita que se usa para los cordero para darle en el ciclo y el cancho para guiñar a los algunos de nosotros a veces no queremos que la buena a los malos tenemos que ver si somos hijos de Dios y dice al final o a terminar acaso ellos escuchen oiga bien que he dicho bueno yo tengo algo si me creen bueno si no me creen tampoco si a veces alguien se duele por la palabra yo lo que hago es orar y le digo señor yo sé que tu pueblo siempre ha sido duro yo no puedo mandar ni cambiar ni ordenar una vida ni cambiar los pasos de nadie porque reconozco que tu palabra dice que solo usted cambia los pasos de los hombres y que solo usted puede transformar un corazón de piedra la carne es aquí el 36 26 dice que el carne y el corazón de piedra y pon el humo de carne es para el hijo de Dios porque nos puede estar en la diapos dios hablando de Dios en la radio en la tele en la iglesia en otra parte y otra pero nosotros seguimos siendo lo mismo hermanos porque hay gente que no entiende la palabra del señor a veces se habla con los líderes que si son líderes los requisitos para ser líderes hermanos aquí se encuentran en ti y los dedos si un líder es una diaponiza un líder es el que preside un líder es aquel que también profetiza un líder es todo aquel que también predica la palabra o habla de la palabra estos son líderes de las congregaciones hermanos pero muchas veces cuando Dios habla que son nubes llevadas por todo viento aquí se me fue un varón que vino hace años hermanos y solo porque le dijo Dios orar porque yo no te quiero que andes como zapito de iglesia en iglesia le dijo saltando de un lugar a otro yo aquí te tengo y aquí te quiero bendecir y sanar pero si no haces caso el diablo te va a cortar por eso hay gente que cree que uno maldice que no es la palabra de Dios así es no es la palabra de Dios habla que Dios permite Pablo dice que puso uno en la pago de saltamante para que para que su espíritu sea santo y vaya a ver a los tres años volvió otra vez y esa fue su cual era su ira porque la hija le contó a mi dice que mi papá me dijo hace tres años venía aquí y se congregaba aquí y dijo que él se iba porque aquí le dijo Dios que andaba como zapito de lugar en lugar y que el diablo le iba a cortar por eso y le se enfureció tanto y se fue murmurando de la iglesia y usted me dijo va de ver y yo y que pasa le dije a que yo aquí así con pena lo voy a traer porque hoy usted sigue ruedo y tiene cáncer y yo que podía hacer está como cuando aquel faraón decretó que por su propia boca se iba a cumplir que todo primogénito de Egipto iba a morir y no era para los primogénitos de todo primogénito del pueblo de Israel iba a morir y no se se rebocó porque la maldición nos habla a quien se le murió el primogénito no al pueblo de Egipto por su propia boca él pensaba que era para el pueblo de Israel y se le rebocó a él porque hay gente desobediente hay gente que no les gana hermanos y la exhortación que Dios les pega porque no queremos hacer caso cuando son mandamientos y palabras de Dios Dios es un Dios vivo Dios de Dios de autoridad que es santo y eso pasó por rebelde porque no hizo caso tuvo que morir me trae el varón decía rueda y le digo bien hermana por usted yo lo voy a atender pero Dios me da a más quince de ella hermana va a vivir y lo va a traer por gusto a los quince de ella murió por ahí me viene un varón que es mecánico lo mismo mira yo quiero que va a llorar es mi madre me dijo cuando me dijo mi madre pues yo sentí que no era porque no se le sentía que era su corazón la prisión y la preocupación de su madre no pues si me dije que yo la respeto por nadie porque ella me dijo me dijo ah bueno es su madre es mi madrastra me dijo ah que veo mire le dije lamentablemente ya no se puede hacer nada por ella y por qué si aquí Dios me sanó porque Dios no sanó de los millones había ido a parar al hospital y allá le dijeron pues que le tocaba diarles y entonces dijo no oye que oren por mí y por ahí se fue y yo gozoso porque dice que se tiene un fuego por dentro y hasta hoy ya tengo un mes hermano y ya fui al hospital me dijeron que no tengo nada pues ese Dios tenemos nosotros ya no puedo hacer nada por ella porque mucho jugó con Dios en su momento mucho jugó con Dios porque usted mismo se da cuenta que no tuvo un solo panadero y ella fue casada y ella siempre lo que hacía cuando la palabra le dolía cambiar de lugar le dijo eso es lo que ella hacía ella cambiaba de iglesia porque decía que le pagía mal los pastores que predicaban del pecado y ella pues si es que ella no se puede ver nada ay hermano entonces se va a morir así huelte de aquí ocho días de aquí para allá vaya pronto me dijo ocho días de aquí para allá eso es lo que Dios me revela me mostró un número ocho días y no a los ocho días y me dice que él se quedó al mirado y ¿por qué no le dijo a la familia para que crean que con Dios no se juega me dijo Dios no se juega no le dijo que en aquella pareja yo vi el rótulo donde decían mujeres embarazadas que se orara por las mujeres embarazadas entonces le vinieron los dos niños a un hermano y como a uno le vale yo les avisé a esta hembra se le mandó a avisar que se hubiera con aceite porque el diablo iba a vender sus manos y le iba a sacar las criaturas pero como hay gente por aquí le entra y por aquí le sale igual que a la mujer hay mujeres se acostumbra que a la niña del pelo no muere hay mujeres que les crece el pelo porque tanto niñón que le pegue el ojo o más lo currales no no y antes había muchos niños orejones porque uno de aquí los alaban las abuelas y los cantan aquí es de mirar cuando usted lo mandaba a buscar la escoba a buscar un trapeador y se hacía como que era diarmenia que no lo veía y ya aquí le decía aquí aquí vaya a llevarlo a recogerlo le decía por eso había bastante de mi orejo y sabe que Dios de la misma manera trata con uno de la misma manera trata a Dios con uno y uno dice es que es el que predica es que el que se profetiza no aquí en el espíritu de Dios porque el que va a que está sin por eso de su vida nadie va a sobre Dios la gente que no quiere componerse en el evangelio hermano murmura le cae mal el mensaje le cae mal la palabra siente que no es feliz en una otra congregación aquí estamos bien sentaditos tenemos aire condicionado y si le tocara ir al hombre a arrodillarse los lodatales los cabezas a los otros yo y mi esposa que los lodatales hemos ido a orar ahí nos estamos buscando que las piedritas las vamos a apartar en medio del montón de piedra para orar por las personas que también a veces no quieren aceptar a cristo pero tienen necesidad porque hay gente que está grave enferma tiene necesidad pero en su corazón no quieren tener a dios sino que el diablo y dice al final y tu hijo de hombre le digo no le temas ni tengas miedo de sus palabras aunque te hayas entre salta y espino y mora con escorpiones no tengas miedo de sus palabras ni temas delante de ellos porque son cazas rebeldes como creen que le van a salir por allá a usted cuando sale el héroe muchos le van a amar otros le van a desgraciar muchos le van a decir palabras que se va a doler su corazón pero que no le haga caso al hombre ni a la mujer que lo traje porque es el diablo que hay satanás no le gusta que sea libre una persona allí vive bien satanás es una persona breve malcriada relaja allí vive bien una mujer un hombre cuando es breve relaja incrédulo que maldice que grita que quiere matar al predicador al pastor al hermano o la hermana porque hasta entre nosotros mismos hay altimañas del diablo yo tengo amigos que le pueden dar en la nuca que hermana felicidades porque danse y el tal vez ya no la muestra felicidades porque tiene lengua pero larga como van a creer que Dios le va a felicitar por ese corazón negro que a veces tenemos en vez de pedir perdón misericordia y que Dios trate con aquel que haga de los malos no nos suelta porque no nos compete pedir maldición para nadie sino bendición para que seamos benditos en el nombre de Cristo eso es que hay una hembra que hay uno para que muriera su marido solo hizo 10 ayuntas se murió no, no es broma lo que le estoy diciendo no, no, se murió y otro hermano que oye ese testimonio ellos dijeron así yendo para arriba y hasta grueso trago allí tenía la parte el venido de ellos y dijo su mente hay el niño con la lluvia y le digo se va para arriba que ni siquiera diem para pasar con el mundo y un imperio esas son hermanos cosas que a todos les suceden ese fue un milagro que Dios le hizo y hasta con el derecho de gracia para arriba y hermanos marques son de bellas cosas y de todo cuando pollo, cuando chumpe y el que se debe es verdad gracias a los puestos de gracia porque Dios me recibió mi perdición y se dice uno para que se muriera el hombre que venía en mi casa y ya se murió y el ansioso hermano claro que muchas veces nosotros hermanos no tenemos respiro y dice al final le hablaras pues mis palabras escuchen o dejen de escuchar porque son muy felices háblele a ti ya te hacen ver si ya me llaman ahí viene mi papita ahí viene mi papita ahí viene mi abuelita ahí viene mi abuelito y dice ay no ahí viene el viejo rujo ahí viene la abuela vieja pacaña que tienen los dientes secretos, no hay derecho que los propulsivos a veces. Ellos quieren todo. Y el juez, miren, con los que están venidos, pues está bien, bien con ellos, tienen todo el derecho de su madre. ¿Qué estás enojado? Pediatos e infelices, ¿quién lo ha fabricado? Pero bueno, son problemas de las agüeras de sangre. De las agüeras de sangre, cada mujer tiene que enganchar los ejemplos por eso, pero bueno, cada quien, cada quien, y eso, yo un poco, yo no estoy diciendo, pero si es feliz así, pues la Biblia está escrita en la Biblia, donde dice que son coronas para las agüeras, ¿no? ¿Quién? La encárguenla. Los ricos soy yo. Hay un par, a veces en una galpilla, busque una red, y se los dirán dos, a veces cosas suyas, no mías. No digan, yo soy invertido, porque no hay conmigo. Pero dice, Mas tú le dijo, hijo de hombre, oye lo que yo te amo, no seas rebelde, como la casa te vende. Abre tu boca y come lo que yo te doy. A algunos de nosotros aquí, al mundo especial nos quiere dar a Dios, pero no queremos. Usted cree que ese paso de Dios va a vivir en pobreza, ¿no? Pero no es pobreza, es digno de usarla. Usted cree que, usted es el que predique la palabra, dice la lucha, la fuerza, tiempo completo, pero dedique hacia Dios, no hablar de los demás. Porque de nada me sirve que yo predique, yo estoy hablando de los demás. ¿No? ¿A quién no? Hay hermanos que vienen a decir, miren, me dice aquí, hay que la fulana de veras. Hay que hablar con la fulana. No me pongan a decir, no, que si yo sé quién es, que está maleada, está soleada. ¿A quién no? Sí, ya sé, que tiene dos amigos, que tiene otros más, y que ya se va a conseguir otros, ¿no? Porque es mentira con Chávez. La hermana tiene uno y la mira. Pero una cosa es que lo tenga en la mira, aquella te ocurre. Uno dice que Elías era un hombre igual que nosotros y era sujeto, apasionado. ¿Qué quiere decir? El veía, el veía, al frente, un don, pero se sujetaba a la nación. Y Pablo exhorta también a Timoteo, y le cae y le dice, un hombre que huya de las pasiones, pues, vieja que dice, que mande del hombre que quiso decir. Un profeta, un pastor, un servidor de Dios, tiene que ser fiel, como dice la palabra, mujer de un solo marido, un marido de una sola mujer, dice, para poder llevar un diaconado, para poder servir a Dios, que no hubo disparo para ser pastor, ser evangelista, y para cumplir la palabra de Dios, tiene que ponerse a la raíz de la palabra, porque la palabra es la que nos limpia. Pero si no está haciendo lo que está escrito, es todo justo. Nadie se salva por obra. Nadie se va a salvar por obra. ¿Por qué muchos se van huyendo de la congregación? Por estas palabras. Si no me dijo la mujer, pues, me le echó una mejadilla. ¡Ay no! En el libro de Jeremías, no predica, no predica. Y digo, mamá, ¿por qué? Porque le duele la palabra. Menos mal, que no me tocó la manita, nos falta. Para hacer un cielo. Y miré, y aquí, una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Dios vio la mano de Dios, que era hermano. Los rollos, lo que Dios le estaba hablando a él. Escrito. Allá también dice que en la pared le aparece una escritura. Mener, 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 me quedo, me dijo así. Y allí, hermano, he quitado tu reino madurez en la tierra, le digo al rey. Porque ese rey abusó de la confianza de Dios. Dios, utilizó los, dicen que utilizó, todos los utensilios, de la iglesia, dicen, para llamar borrachos. Y están tomando, en aquel tiempo, el guaro chaparro. Decían que era vino, pero vino del chaparro. Ya. Era el guaro chaparro, el que no había, porque eso era antiguo, el guaro chaparro. Le digo a uno, dicen que no era. Eso es un guaro, sacado del guarillo. sacado de la chicha, el guaro chaparro. Y allí, dice que usaron, rar, y todos los burrachos, ya no estaban hablando, dicen un montón de palabras, poesas, porque los burrachos, van a partir. y terminamos. Dice, para terminar, y lo extendió, delante de mí, y estaba escrito, por delante, y por detrás, y habías, escritas en él, y lamentaciones, y hay. Estaba diciendo, Dios, al viernes, cuando no va a haber muertes, pero por desobedientes, eso, la que iba a haber muertes, de Dios, y el hecho, sobre el diario, muerto. de los muertos. Muchas veces por rebelde nos pasa esto. Incluso, yo puedo decir, yo estoy haciendo la voluntad de Dios, pero estoy rebelde hermano. Y las consecuencias las cobra Dios porque la factura se va a dejar. Y habrá endecha, me dijo. Y le entendió delante de mí, estaba escrito por delante y por detrás y había escrito en él, endechas y lamentaciones y halles los que lloran. Las madres, que lloran su esposo, que lloran sus hijos, lloran sus papeles. No saben que en estos tiempos casi estamos hoy en estos años. Solo halles, lloros, lamentos. Y además cuantas consecuencias están pasando entre las familias, entre los hijos, más en el padre, los hijos. Siquiera por amor a los hijos, porque la mujer y el padre que ama a sus hijos, por ellos, ¿verdad? Por ellos luchan. A usted o todos no podemos andar detrás de ellos, pero Dios sí los cuida. Cuando usted pone su fe y la confianza a Dios, Dios los cuida. Así que vamos a rejeros prendas para dar gracias a Dios. Dale que Dios nos bendiga y Dios nos ayude y Dios nos dé respuestas que queremos porque todos venimos por respuestas a Dios. Ya saben que es una sola ufremia, aquí no se recogen dos y tres, una sola ufremia. Todos los domingos de revolverio para terminar la opción de los niños hasta los 25 años, después seguimos nosotros los grandes, los mayores, hermanas de él, Alexa Pérez.